Música Música Cerquita de la playa, vive una mujer hermosa Tiene boca de coral, y una figura graciosa Su modo de caminar, en dos rítmicos movimientos Y las olas del mar, la envidian en silencio Ella se llama coral, y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo Música Y puro sabor, por los tics lejos Música Y en la guitarra, Apolinar Maestro, el teacher Cuenta la gente del pueblo, cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar Y la novia del pescador, que nunca regresa Y se juraron amor, hasta la eternidad Ella se llama coral, y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo Música Rosa Valencia, mujer hermosa Torpo de diosa, mujer sin par Rosa Valencia, mujer hermosa Torpo de diosa, mujer sin par Tu cabellera tan esplendorosa Y tus negros ojos me quieren matar Tu cabellera tan esplendorosa Y tus negros ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas No dejas de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No dejas de sonar mi guitarra Para toda nuestra gente de Chilpancingo Guerrero Muévete, 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 muévete Rico, tuy, tuy Rosa Valencia tú eres mi encantor Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia tú eres mi encantor Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas No dejas de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas No dejas de sonar mi guitarra Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será bonita o será preciosa? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿cómo será? No lo sé Que donde la quiero a ti, que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura y también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura y también los pies Para toda la gente tamarinera allá en Iguala Guerrero ¡Vamos! 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 ¡Vamos!